¡Gracias por ver el video! 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 y la rodillita hacia delante vamos a hacer la última ahora saltos, ahora no hay que correr saltos, abrimos las piernas los brazos con arriba y pasaremos a la sentadilla bien, cogemos las pesas y a por la segunda abajo y estiréis bien bien, muy bien tres más la última y abajo plancha por arriba con apoyo de las rodillas pero no paramos bien, vamos a la última bien, saltamos y arriba una nos queda bien, recuperamos un pelín la reparte y rápido y pasamos a la tercera de sentadillas bien, vamos a por ella abrimos abajo y estiréis acordado de las rodillas que no se olvide espalda controlada y controlad la respiración mucho mejor cogeis hacia abajo soltais hacia arriba venga, tres últimas dos una la última y abajo venga al medio y a los lados la última superamos un poco y vamos a pasar al siguiente venga seguid a los altos mientras a los dos pico esperaremos plancadas laterales estirando bien y volviendo siempre al medio derecha izquierda plantadas y hacia los laterales pasaremos a la posición de plancha ahora si se puede con las piernas estiradas estiradas si no con las piernas apoyadas pero siempre con el culo paralelo al cuerpo que no es de arriba el cuerpo con lo más recto mejor tenéis que bajar y estirar un lado abajo y estirar el otro abajo y el brazo con apoyo lo mismo abajo y estiráis abajo y estiráis con apoyo o sin apoyo y ahora seguiremos dando saltos pero no voy a tomar a los lados sin correr esta parte para recuperar un poco y empezaremos otra vez vamos a por el siguiente bloque empecéis en medio a un lado al otro vengan las tancadas bien largas eso es bien y ahora las tancadas bajando lo que se pueda pero sin parar tres dos uno y a las planchas si podéis arriba si no abajo pero con el culo recto nada de tenerlo arriba empezamos abajo y estiráis abajo y se estira en la última en los altos abriendo perdón a los dos ahora ya despacio esta parte para recuperar un poco volveremos a las tancadas nos colocamos en medio a un lado primero volvemos al medio y al otro ven a las tancadas nada más tres más la última abajo ven se me pone sin apoyo sino con apoyo abajo primero y estiramos hacia adelante 3, 2, 1, y la última, venga, ya recuperamos, piernas abiertas, los brazos iguales, venga, esta parte es muy tranquilos, y pasamos a por la última del bloque, venga, volvemos a las andadas, en medio, y a los lados, eso es, tirando bien, 3, 2, 1, la última, y abajo, 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 y al frente, y a 3 más, la última, bien, saltos a los lados, y vamos recuperando un poco, bien, ahora ya pasaremos, al que hacer bloque, os lo voy explicando, vamos a hacer los burpees, ya los hemos hecho alguna vez, y es bajar, os tenéis que chumar, os tenéis que levantar, y hay que saltar, el que lo pueda hacer rápido, rápido, si no, pues estupáis tranquilamente, os levantáis de un ángulo, y se danse al pico, cada uno como pueda, o de golpe, o de uno en uno, y eso ya, ajuste de consumidor, y luego, la cachometa, nos vendrá bien ahora, para hacer los fondos, vamos a hacer la posición de plancha, si se puede, con las piernas estiradas, si no, con las piernas apoyadas, pero con el cuerpo recto, igual que antes, que el culo, los pies hacia arriba, bien estirados, aguantáis, pero con una pierna estirada, hay que aguantar, y después cambiaremos de lado, el cuerpo, cuanto más equilibra mejor, que no se baje el culo, y no se suba, y luego la recuperación, la agregamos, juntando los brazos delante, abrimos y cerrando las piernas, así que vamos a por la última, y ahí vamos, empezamos con los murpís, abajo, y arriba, o de golpe, o subís, de poco en poco, y luego, Vamos a ir con la última. No hechas. Se mueve sin apoyo. Si no, con apoyo. Levanten la pierna bien recta. Bien, cambiamos. Que no se baje el puro. Que no se baje. Venga. Recuperamos un poco. Eso es. Bien, vamos a ver, chico. Volvemos a la pulpris. Abajo. Abajo y salto. Bien. Bien, atén más. Abajo y salto. Última. Muy bien. Rachas. En la cinco estación, con apoyo o sin apoyo. Estiramos. Pierna arriba. Abajo. Rachas. Abajo. 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 Bien. Abajo. de adelante y vamos a por ella con bloque O de una en una. A lo largo como pueda. Ok, vamos a la última. Muy bien. Últimas franjas. Bien, arriba. Comido. Bien, ahora ya arriba. Unos saltos. Y empezaremos a descalentar. Y eso es. Ahora ya estoy. Bien, empezamos a calentar. Perdón. A la vuelta de la cama. De una manera activa. Cogí la rodilla. Y la fuerza hacia arriba. Eso es. No hace falta aguantar. Ahora, el movimiento. Estiramiento dinámico. El cuerpo se vaya despegando poco a poco. Las puntuaciones vuelvan a la normalidad. Ahora empezaremos hacia atrás. La última. Y ahora ya os cogéis el pie. Y hacia el culo. Lo mismo. No hace falta aguantar. Escoge un poco y saltar. Vamos a hacer. Muy bien. Venga. La última. Empezamos con la pierna estirada. La puntera hacia arriba. Baja, subís. Y vamos cambiando de pierna. Pierna bien estirada. La puntera hacia arriba. Ahora ya sin correr. Pero sin llevar a parar. Tres. Dos. Uno. Venga. Piernas abiertas ya. Piernas abiertas. La puntera hacia el otro. La otra hacia el otro. A un ladico. Cerramos. Y al otro. Venga. Vamos bajando pulsaciones poco a poco. Vale. Hacia una estirada. La otra bien presionada. Bien. La última. Ahora ya. Hacia una recta. Puntera hacia arriba. Voy bajando ligeramente con la pierna bien estirada. Venga. La última. Cambiamos de pierna. Pierna bien estirada otra vez. Puntera hacia arriba. Conecta. Tres. Dos. Uno. La última. Ya intentamos girar los brazos. Cogeis el cuerpo. La puerta en la pieza hacia atrás. La esquina se sigue moviendo. Vamos para el recto. Ahora ya estiréis el brazo, fotéis una mano con la otra, los dedos siempre volviendo hacia abajo, el brazo bien estirado, y las piernas acordaros que no paran de todo. Cambiamos, ahora ya entrelazáis, estiréis bien hacia adelante, brazos bien estirados, ahora ya iremos estirando bien hacia arriba, estiréis bien los brazos hacia arriba, brazos bien estirados, ya cogéis el codo, la fuerza la hacéis hacia abajo, también el brazo, brazos bien estirados hacia abajo, los brazos bien estirados hacia atrás, marquéis bien en el pecho, un pliego bien metido, la espalda bien recta, y como os digo, los brazos, la fuerza siempre hacia atrás. Bien, soltáis un poco, y ya con esto terminamos la sesión de hoy, espero que os haya gustado, y recordad, yo me quedo en brazo, espero que vosotros también.